Siempre vas rodando en la vida y te ves tan decidida a buscar la luz que hay en todo A cambiar el mundo a tu modo, sé muy bien que eres valiente Y luchas por lo que sientes, una canción siempre va contigo para abrir nuevos caminos Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo puedas alcanzar Todo lo que quieras lo puedas alcanzar Porque estás siempre en tu mundo, eres bien, decides tu rumbo Solo es ver las cosas más simples para ti, dañada imposible Sé muy bien que ese es el momento, ser feliz sin formas ni tiempos Lograrás todo lo que intentes porque en ti es que ser valiente Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo puedas alcanzar Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograrlo siempre Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograrlo siempre Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! I can almost see it, that dream I'm dreaming But there's a voice inside my head saying You'll never reach it, every step I'm taking Every move I make feels lost with no direction My faith is shaking But I, gotta keep trying Gotta keep my head held high There's always gonna be another mountain I'm always gonna wanna make it move Always gonna be an uphill battle Sometimes I'm gonna have to lose Ain't about how fast I get there Ain't about what's waiting on the other side It's the climb The struggles I'm facing The chances I'm taking Sometimes might knock me down But no, I'm not breaking I may not know it But these are the moments that I'm gonna remember most Yeah, just gotta keep going And I, I gotta be strong Just keep pushing on Cause there's always gonna be another mountain I'm always gonna wanna make it move Always gonna be an uphill battle And sometimes I'm gonna have to lose Ain't about how fast I get there Ain't about what's waiting on the other side It's the climb It's the climb Yeah I'm always gonna be an uphill battle I'm always gonna wanna make it move I'm always gonna wanna make it move Always gonna be an uphill battle I'm always gonna be an uphill battle Sometimes I'm gonna have to lose Ain't about how fast I get there Ain't about what's waiting on the other side It's the climb It's the climb It's the climb Keep on moving Keep climbing Keep the pain Baby It's all about It's all about ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!